Mucha atención ahora porque este programa ha podido hablar con el único testigo del secuestro de Jeremy. Nuestra compañera Silvia González le ha localizado y le ha entrevistado en exclusiva. Vean el resultado de su investigación. Hemos podido averiguar cómo funcionan y atención, nos han intentado vender productos sin IVA y sin factura. Nos acaban de dar una última hora. Un coche bomba ha sido localizado en la Embajada de Estados Unidos de Madrid. Desesperado. Es así como personas de su entorno califican el estado en el que se encuentra tanto él como su mujer, Ana María Tejeiro, también imputada en el caso NOS. La etiqueta low cost es un reclamo en sí misma. ¿Pero qué hay detrás? ¿Cómo se consiguen esos precios tan bajos? Hoy intentaremos por primera vez poder escuchar y no solo oír. Voy a mirar a cámara porque es algo importante. Me ha dicho que si gana el bote, le hace un regalo a sus amigas. Y yo le he dicho, González, ¿quiere ser tu amiga? Esta carretera está cortada y con retenciones de 5 kilómetros entre el kilómetro 154 y 149 de la autovía. Como no es lo mismo vivirlo que contarlo, voy a vivirlo. Voy a beber lo mismo que mis entrevistados. Antena 3 ha presentado en el marco del Festival de Murcia Allí Abajo, una comedia que produce plano a plano y que la cadena estrenará próximamente. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer a alguien así, no lo duden. Conozcanla. Buenas noches. ¡Gracias!